Luego de escucharla cantar unos segundos, el príncipe de la bachata enloqueció. Y al final de su presentación, todos los jueces la querían en su equipo. Pero en este, eligió a la española Natalia Jiménez como su coach. Siento tantos nervios y tanta emoción porque voy a trabajar con la ayuda de Natalia Jiménez. Y hasta bien se ha salido, quiero empezar y sé que ya me puede hacer crecer bastante. Su padre, el canto de la música y el canto, inició a una temprana edad y se ha ido perfeccionando gracias a su empeño y dedicación. Ella ha cantado en muchos lugares, la gente la quiere y todo, amigos y todo. Pero ahorita con las competencias que está, pues ella está súper feliz porque está logrando algo de su sueño. De padre jalisciense y madre poblana, Leslie es la mayor de tres hermanos. Su mamá asegura estar feliz en que su hija tenga ese coraje para plantarse en el escenario. Yo le dije, pasen las audiciones o no, tú te vas a ir dando cuenta si esto es lo que quieres hacer. Y para seguir el desarrollo de Leslie Mendoza y los otros participantes de La Voz Kids, recuerde que ahí está. Es el canto de todos los alumnos a las 7 de la noche por su canal TV Mundo Chicago.